saquen a la foca que se vaya que se vaya que se vaya saquen a la foca ¡Cállate! ¡Está bien! ¡Restirate! ¡Andate a la mierda! ¡No se vayan! ¡Que vaya la foca! ¡Que le vaya la foca! ¡A ver! ¡Venga! 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 ¡A la mierda! ¡Listoy! ¡Venga! Pero ella... Sí, ella me pegó. Estaba parado. ¿Tranquilo? No. Pero ya, ya tranquilo. ¿Ya parejo esto? No, 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 no. No, 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 no. Pero ahorita está. No, no, no. Es que yo dije que es el borrador de ellos y no le metemos. ¿Qué es eso? ¿También es ella? Pero defendiendo ahí a los archivos F.A. y C.V. de los bukeles? Pero la puta noñosa también es que me toqué. Y es que es que está mal. ¿Te cortó mi casa? Sí, claro. Pero qué es, pero es que el pueblo aquí manda, hermanita. Venimos de los 80 años y aquí no hay algo y no hay nada. Somos un pueblo, muchas cosas. Yo quedo joven desde que era de 10 años. Y nunca me he puesto ni me dio ya una hora porque no tengo. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias!